oye el artista que tenemos hoy va a causar como como estrago porque el nombre de él tú te acuerdas que cuando tú traes que los artistas tú dices coño ese nombre está bacano pero hay otro nombre como que te causan dudas y uno tiene que buscarle la vuelta como para uno decirle coño porque ese nombre vamos a cambiar eso pero lo que se averigua el caso como él tiene el mismo nombre vamos a dar un aplauso el concho sin freno el que sabe la movie el concho sin freno y mi madre oye vamos a aprender una vez porque ese nombre dice que el concho sin freno monta el concho sin freno viene del barrio ese nombre me lo dio el barrio tú me entiendes porque yo conchaba hace unos años atrás y yo andaba a sí mismo prendido sin freno todo el que se levantaba tarde para el trabajo faltándole cinco minutos para llevar para llegar trabajo me buscaba a mí y yo lo llegaba lo llevaba en tren en tres estaban allá para embolando policía acotado volando los ADN volando de todo metiéndolo por los carros rayando carros rompiendo retrovisores muchachos un ruidero pero al final en tres estaban allá tú le resolvías a la minuto de todo tú tienes una actitud muy bacana tiene una actitud positiva y tú eres así mismo claro que yo soy una película yo soy el que sabe de la movie yo soy la movie en persona real de aquí de Cristo Rey a mí me conoce Cristo Rey entero el mundo entero el país entero a mí todo el mundo me va a conocer y ahora espérense llegué aquí a reconocido punto de aquí que yo te he pegado ya ya pegado los que apoyan el verdadero talento apoyan los nuevos talentos son esta gente que hay que seguirme lo reconocido punto net concho cuál es tu nombre de pila mi nombre de pila Andrés Mejía Andrés vamos vamos a comenzar con Andrés y después hacemos el cross up por tú cuando te cuando pensaba en cómo te suelto de la música para uno y desarrollando mejor tú me entiendes yo canto desde hace mucho tiempo pues yo tengo vídeo ahí que tú tienes dos de dos tres años ahí en youtube par de años cómodos bacanos rociando troteando y forzando porque hasta un día es la pegada viene en un día cómo te surge eso de la música o mi hermano tú me entiendes que en verdad te montó los códigos la olla la música está dejando plata todo el mundo anda en eso todo el mundo quiere ser títico todo el mundo quiere tener plata o sea que la música fue la vía más fácil para todo este dinero porque hay pilas de cosas que hacer hay pilas de cosas que hacer pero canté más cómodo nada más esforzando la garganta simple sí Andrés y cuando tú decides meterte a lo que es la música urbana y ya tú tienes ese 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 sobrenombre como el concho sin freno pero ya tú sabes que tú va a incursionar a algo que es una profesión ya la música una profesión es un arte la gente del barrio te conoce por el concho sin freno pero tú no pensaste en cambiarte el nombre cuando tú le vas a meter y que al título urbano claro no no pensé cambiármelo porque el nombre me lo del barrio pero ya el nombre se cambió solo ya la gente me lo pusieron solo también la movie en persona la movie en persona dale 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 porque la gente porque la gente entonces te bautizó con la movie en persona porque yo soy falacioso peliculero yo le hago drama a la gente yo le lloro yo me le río yo le hago movie de verdad ustedes me están viendo yo tengo una movie de verdad que aquí se está haciendo y se va a hacer hay para de gente por ahí yo vi en una entrevista que se le hicieron aquí a un pana que vino con una cadena un cadenón de oro que eso es de oro eso no es de oro eso tampoco es tuyo eso tú bajaste a mi casa a buscarlo prestado no pila no porque yo yo siempre te ativo con ustedes entonces yo no vine con esa cadena puesta porque ya no me la puedo poner usted me la ve más y si por esa cadena vino fulano con esa cadena puesta aquí ahorita él va a tener que que a nivel del chisme porque ahora vamos a resaltar a él a nivel de de música vamos a darle sí cuando viene ya el concho sin freno se mete a la música metido feo graba par de temas claro la gente ya lo bautizó como la movie en play la movie en persona el que sabe de la movie tú tienes un track bacanísimo hay muchachos una grasa cómo surge ese tema ese track surge yo viendo serie hermanito tú me entiendes para que la gente no crean que eso es vivencia mía para que después no me manden a la gente para allá eso es viendo serie imaginándose cosas uno escribe escribió una grasa estilo pablo ecobal se llama no me lo creo una vaina brutal muchacho anuel anuel no se monta en un track como en ese y el que sabe del track el track no va a morir anuel tranquilo porque el concho lo va a revivir si tú te va concho y a la hora de tú escribí en que tú te inspiras tú te inspiras en todo yo me inspiro en vida ajena chimeando con la gente la vida mía la vida de los panas que se la brecheo también coño el pan me le pega los cuernos si vamos a montar esa vaina y al vecino peleó con la mujer porque los dos están pegando cuernos entre los dos y nadie le para nada vamos a seguir escribiendo ahí no a la vida no le demente porque tú es pasajero antes tú sabes que yo viendo a andré y viendo a ver todo en villamán un icono un pilar de la música tienen un cierto parecido yo no sé si tú le llegas o el sistema y aparte de eso tienen una actitud similar con esa agresividad tú sabes que villamán siempre se ha destacado porque villamán es un tipo real de la calle concho tú eres un tipo real de la calle pero eso es lo real yo soy un tiguerón de la calle de aquí de escrito rey todos los tigres me conocen los pariguayos me conocen los cueros me conocen mariconos me conocen capos me conocen a mí me conoce todo el mundo y el que no me conoce me va a conocer también no no pueden porque yo lo freno en 30 de ahí le damos su palo de una de una hay una gente que yo guardo un palo desde que me tope con él tú el che riescón tú tienes tres palos ganado conmigo desde que te empuña son tres palos que te voy a dar no porque palomo él siempre vive en la red de que que el sí de que que tiradera con tu vídeo pero que tiradera de que tú no eres tigre lo tuyo falacia tú no crees que eso te reten en tu carrera musical porque tú ten joseo y cuando te cierran las puertas no no son dos una colaboración más bacana con el che si sería bueno pero los palos yo tengo que dárselo porque ya yo lo juré por mi madre que tengo que dar esos palos aunque después la hagamos y tú tienes alguna colaboración con los colegas tuyos con los chamaquitos de aquí del barrio que están muy duros también si tengo una colaboración con el pana mío carloperreo puntocom los guta guta ustedes lo conocen yo creo que sí son de aquí del barrio son gente mía que están frío conmigo cuentan con mi aprecio y yo con el de ellos simplemente con el después con los otros son falacia porque ustedes son careta todo vino uno aquí hablando de que de humildad y que yo soy humilde y que yo colaboró usted no colabora y uno que vino aquí no sé cuándo fue que yo la vi la entrevista y dice que él es humilde que él colabora con todo el mundo tú no colaboras con nadie yo te pedí a ti un favor hace mucho para grabar un tema contigo y te me cotizaste quería plata el concho no da plata el concho lo que hace película y paquete y aparataje yo no doy mi cuarto tigre usted es un artista de aquí usted tenía que darme ese apoyo pero ya yo me metí primero que usted por pariguayo y cuando usted quiere la colaboración conmigo yo le voy a quitar plata a usted para que se vaya haciendo una idea para que esté claro a mí me gusta los artistas que son como el conyo te voy a explicar por qué porque no son doble cara no yo soy real ellos montan la real cuando yo soy y te voy a dar los nombres ahorita normal no no el de la cadena que lo que quién es ese porque aquí todo el que ha venido la mayoría viene con ah no pero ese el gold y blond y el sensacional eso mentira que real el gol no te hizo claro que sí ese fue el primero al que yo me le ranie para que hiciera un disco conmigo y me saltó por plata plata concho yo no tengo plata el gol no te giró claro por par de pesos y somos del barrio porque él está claro y él me conoce y él sabe que no es mentira lo que yo estoy diciendo la suerte que él me conoce y él está claro no no que puede estar quien sea porque que él me conoce y él está claro que es verdad y él está claro que es verdad el gol y blond y tú estás claro que es real eso y tú sabes quién soy yo porque tú me conoces bien y el otro que tú te le tiraste que te hizo un giro negativo porque oye la vida da vuelta cantelo ahorita está el concho más para arriba controlando y están eso el tita raneando claro después van a querer venir de la movie y entonces la movie después se le va a poner su careta a ustedes no hay por ustedes y por qué mejor tú no darle una galleta sin mano y colaborar con ellos no porque que ya me hicieron a mí entonces si tú no me da la mano cuando yo la necesito cuando yo no necesito no me la brinde normal es simple tú sabes que tú sabes que eres tú mismo y tú a ver esto porque te va a llegar y yo voy a meter tu nombre ahorita dilo dilo ahora el nombre yo lo yo lo voy a etiquetar de una vez cuando eso va claro hay que etiquetarlo de una vez tiene que un poquete esas achinchadas pero está dolido pero ángel pan no el mismo y él está claro que es verdad real y tú lo sabes que es verdad y tú me conoces tú te aclaro quién soy yo la movie soy yo y tú me conoces más bien que todo el mundo conocemos somos de aquí mismo del bar no conocemos y siempre estamos todos en el mismo lado siempre cingamos los mismos cueros siempre nos bebemos la misma cerveza siempre nos fumamos la misma juca y siempre estamos en todas y al final de que por las un disco de que hay que darte cuarto también y chinchada no me hablen de eso concho eso artista en ese momento en que ellos te negan esa colaboración yo estaba lagarteando no raneando y ellos estaban bien sí porque ellos te ellos han tenido su sonido y tú no crees que eso fue por negocio porque hay muchos artista tú sabes que a veces uno entiende que tú no eres rentable en el negocio y que por eso no graban contigo pero después si tú eres rentable el mismo roche y lo ha hecho claro él mismo lo ha hecho porque lo de lo que es incómodo de ellos que no te fueran real que no me fueran fiel porque que somos del barrio somos conocidos y somos nacidos y creados juntos y que me salten con esa palomería de ahí a ir y que no tiene que darme tanto no me hable de eso pues somos nacidos es una mano que usted me está brindando porque la estoy necesitando y se la estoy pidiendo yo lo entiendo porque el concho es mentiro y me dijo que lo que es fulano te olvidaste de mí claro también te olvidaste de mí dame la mano me la dio estoy aquí y de aquí esto va lejos lejos feo 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 metido nosotros estamos aquí para apoyar los nuevos talentos y lo están haciendo queremos hacer un monopolio lo están haciendo bien sí aquí todo el mundo va a tener que unirse porque lo que nosotros estamos buscando es que escrito rey esté el número uno claro al mundo aquí hay talento de sobra sí muchísimo nosotros lo que queremos es brindar apoyo y vibra positiva sí a los nuevos talentos sí oye que lo que hay uno de esos tigueres que yo respeto de esos viejos talentos usted lleva mi respeto el imán de aquí de escrito rey si duro mi hermano vivo personal de la m sí muy duro muy duro el imán se aporta no te voy a montar tu pila porque lo primero de conmigo lo hice ya pero también te iba a montar tu pila pero te te admiro y te respeto con yo aparte de esos artistas que tú te le acercaste por ejemplo hay unos menores que están más pasivos que está sí por aquí tuvo hay un baby que el chamaquito del limón que está corriendo bacanísimo el tema del limón sí hay mucha maldad hasta venía un yaguay también ha venido y timprado que tú sabes timprada es mío y melones con el chiquibobo sí sí es mío es mío esa gente no te voy a montar pila a ti también porque porque no me sale porque también te merece tu pila esto aparte de eso tú te has juntado con otro que tú considera que se puede hacer una colaboración heavy bacana si me gustaría hacer una colaboración con un pana de aquí de escrito rey con uno de los muchachos de aquí de escrito rey porque en verdad no estamos pagando la mano entre todos pero aparte de que tú te le tiraste a algunos otros que te han hecho palos no ya ya de ahí para adelante no me le tiraba a nadie porque yo sé con qué es lo que me van a saltar digo así entonces ya cuando uno empieza a coger la movie que la movie ya uno la tiene uno ellos quieren venir pon de uno porque ellos se han acercado y han tirado por bien y de todo pero déjame decirte algo concho recuérdate que todo el mundo no es igual claro si está bien tú hiciste un acercamiento con con ángel pa y el gol y blond y te rechazaron salieron salieron falso pero hay más hay maltita tú puedes hacer colaboraciones con otro nuevo talento de aquí claro sí claro claro que sí lo que pasa que el concho se llenó de odio un par de gente pues yo lo tuve brechando en las redes sociales para yo tirar el clic y el concho atado pinta como una villa claro y el tipo parece que estaba haciendo unos negocios para que le inviertan en su carrera claro y para gente que la gente le llega a ver si se han dado cuenta de lo que viene concho papeleta que me van a decir ya no el concho sin freno para que se vayan haciendo una idea que tiempo ya ya que este tiempo tú tienes que tú no jode con eso de de del concho tú tú todavía te buscas no ya no ya yo me busco mi cuarto por otra vía ya yo no concho ya ya no hay motor si la música me está dejando gracias la manera de nosotros busco otro nombre un hombre que sea sicario el nombre el que sabe de la movie la movie en persona esa es la vaina ya la movie en persona ya no el concho sin freno y después de la movie en persona viene el concho papeleta ya ustedes saben concho bien nativísimo claro tengo un track que se llama no me lo creo que eso está brutal y tengo el weje weje un dembow que está metido feo que lo hice con mi hermanito carlo perreo lo gusta gusta por la mano de doctor blake produciendo el antiguo carapacho que ese va a ser y jay que se va a meter el antiguo bling blong bling carapacho es ese mismo fue que me produjo ese tema sabe que leo rd que siempre te lo recalco y te reíte y me quille contigo porque le produjo el tema a yo frángel allá en el dos en el dos mil que si yo que entonces en ese entonces hablando yo frángel entonces qué pasa leo rd tenía esos colores que también grabó con con el príncipe barro sí y mira ahora donde leo rd está coronando de nuevo te lo estoy diciendo con esos colores que le gusta a la gente y se mete con el coño sin frente claro que ya que nos vamos a meter ya ya nosotros vinimos donde teníamos que llegar para meternos que fue aquí a la gente reconocido punto de aquí para gente metido feo que estamos nosotros y ustedes a lo que yo le monté sus pilas ustedes saben que yo estoy dispuesto a lo que ustedes digan cuando ustedes digan y donde ustedes digan pues yo ando decidido a lo que ustedes digan ellos me conocen ellos tan claro no pero que ellos saben que no se van a meter en falso conmigo no se van a meter en rojo y ellos no quieren su palo ellos no quieren palo los proyectos nuevos háblanos con que tú vienes con dembow con no yo tengo de todo yo tengo de todo tengo dembow tengo otra pero hoy quiero dar una primicia que esto no se ha grabado ni se ha montado ni nada ni nada hoy es día internacional de no abuso contra la mujer tú vas a cerrar el programa con no hay muchachos tengo una vainita que le tengo a todas esas mujeres bellas y hermosas del país del mundo entero un temita para ustedes una vaina romántica una vaina chula porque el concho una mano de que falace y que tigeraje y que plomo que capo que vaina yo también le meto a los románticos para que se van a ese mundo aquí vienen los artistas que son como calle se siente como una tensión en el estudio pero cuando el concho vino lo que se vive en una movie una película fanfarria ya vibra positiva de plata porque uno no anda en problemas no va a de tuyo rompe y déjame que hay alguito a esa gente que te hicieron palomerías dale rompe yo yo tuyo ahí el concho sin falta estamos activos los tiguerones de crito rey aquí somos dos ruletas y nos respetamos ley los cueros te chavetean las menores te chapean policías sobornables tiguerones insoportables a ti bota popó el que vende la tiza y el panel la azotea con la 12 y sin camisa aquí todo el mundo te entiza si no en ensaladas crito rey ruleta una comunidad bacana tenemos la gracia sin corte yo dudo que tú me soportes tengo mujeres en el bloque que son rabia y son del norte tenemos cadena y diamante demostrando que somos lo gante el de tu gata yo soy el amante en la cama en la cruz sus tramplantes yo tenemos la grasa compadre para eso ahí para cantarte algo romántico que yo estoy emocionado con eso es con eso hoy es romántico es romántico es una romantiquita para cantarte el besito que tengo para ese disco atención secreto ese disco el concho la movie y tú romántico para las mujeres vamos a hacerlo viral no podemos estar en esto de que estén matando mujeres que le estén dando golpes a las mujeres a la mujer no se le puede dar golpes a lo mejor todo lo que tiene que darle saco de dios te sabe tú me entiendes para no decírtelo y mucho amor y plata en el cuarto a las mujeres de la banda una vaina romántica mira yo lo voy a hacer hasta sin pita no hasta sin pita yo lo voy a hacer oye como dice una vainita romántica oye oye si esa mujer no está para ti y no te vuelvas loco deja que ruede esa pelota deja que ruede búscate otra y ella que se busque otro no le pegues no la maltrates una solución búscate otra no le pegues no la maltrates una solución búscate otra de amor la 10 se muere me lo dijo un doctor búscate otra ahí está la solución de amor la 10 se muere me lo dijo un doctor búscate otra ahí está la solución a la mujer se le da amor y se debe querer acuérdate que tú vienes de una mujer acuérdate de tu madre un amor incomparable no te gustaría que le pegue tu padre cógelo de consejo y ponte a pensar las mujeres no se pueden maltratar ni físico ni mental luego te vas a lamentar y el tiempo de volver y eso no se va a poder ya tú sabes no se va a poder a 30 para allí después que tú lo hagan un aplauso para el coche sin frenos mi gente esta es tu casa recuerda suscribirse comentar le estamos desde el estudio relevo se tuve reconocido te ve activo la gente mía